Hoy es sábado 13 de diciembre de 2014 y voy a subir al blog titulado Relatos en Clave Psicoanalítica un relato que se titula La Niñera de Mariana. En este caso, yo en todos los relatos en Clave Psicoanalítica justamente, lo que intento es generar una historia que tenga dentro de ella, digamos, como parte casi invisible, alguna idea psicoanalítica. En este caso, el eje principal es cómo Mariana es un ser humano que llega por medio de una educación muy particular, pero no tan rara, a ser una persona sin miedo, con muy pocos miedos. ¿Usted se imagina cómo sería, varón o mujer, no importa, si tuviera menos miedo? Claro, en general no tiene mucho sentido decir, ah, lo que pasa es que a mí me educaron. No, no, eso es cómodo, eso es fácil. Yo creo que cada uno de nosotros puede de alguna manera decir, bueno, a ver, ¿yo por qué tengo tantos miedos? Ah, sí, porque lo que pasa es que mis padres... No, para, sí, está bien, está bien conocer la causa, pero lo que quizás no esté bien es decir, por causa, por culpa de todo eso que me pasó a mí, yo no puedo hacer nada, tengo que seguir así. No, 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 eso es ser cómodo. Conocer la causa, bueno, está bien. Nos educaron, digo, la cultura judeo-cristiana, la que probablemente esté usted y yo también, no es muy positiva, ¿no? Está muy volcada al dolor, a la magia, a las religiones, a las creencias primitivas, yo qué sé, pero de todos modos es posible llegar a una adultez, a una vida, digamos, cuando uno ya tiene más de 20 años, en la cual se puede entender que los miedos, esos que nos atemorizan y que nos limitan, no son tan realistas y que hasta cierto punto también uno cultiva un poquito los miedos de puro haragán que es nomás, porque si yo digo, ay, no, tengo miedo de... Bueno, queda como que por culpa de cómo me enseñaron yo tengo miedo y por eso no estudio, por eso no trabajo, por eso soy un mediocre, y bueno, sí, seguro, echándole la culpa a otro, es fácil. Yo creo que los miedos son el principal argumento que tenemos los más haraganes, los más cómodos, los más insolventes, para justificarnos hasta cierto punto y morirnos, vaya a saber cuándo, con un desempeño de vida mediocre, básicamente mediocre. En este caso del relato, lo que intenta es señalar cómo hay un camino distinto, cómo una mujer llegó a no tener tantos miedos una vez que tuvo más de 20 años, capaz que le gusta.